El Programa Nacional de Alimentación Escolar Caliguarma, desde este primero de julio inicia la entrega de arroz fortificado como parte de la distribución ampliada de alimentos que se realiza cada 40 días en la provincia de Trujillo. Este producto tiene un alto valor nutricional para aportar en el desarrollo mental de los menores. En esta oportunidad nos encontramos en las plantas, en un almacén de uno de nuestros proveedores y estamos realizando una supervisión para ver las condiciones en que se encuentran estos almacenes donde se encuentran nuestros productos que van a ser distribuidos a todas las instituciones educativas de la región de La Libertad. Según indicó el jefe de la Unidad Territorial de La Libertad, este nuevo producto que será entregado a los escolares consiste en la mezcla de arroz pilado y el denominado grano símil. Este arroz, luego de ser cosechado, se separa en granos enteros y granos partidos los cuales son molidos y convertidos en harina de arroz para posteriormente adicionar vitaminas y minerales. Aprovecho este espacio para poder manifestar y aclarar todos los mitos que se tienen con relación al arroz fortificado. Este es un mismo arroz en el cual se alcrean micronutrientes como por ejemplo tenemos la vitamina A, B1, B3, B6, B9, B12 que es muy importante para el crecimiento de todos los niños y niñas de las instituciones educativas. La composición de este arroz solamente es del 2% del grano símil, que quiere decir que solo el 2% está compuesto por todos estos agregados de micronutrientes que se tienen y son muy importantes para la salud de nuestros escolares. En esta nueva entrega se distribuirá más de 89 toneladas de arroz fortificado. Cabe resaltar que la canasta básica también contiene productos como aceite vegetal, azúcar rubia, conserva de pescado en aceite vegetal, conserva de sangrecita, hojuela de avena con kiwicha, leche evaporada entera y quinoa. En Trujillo Caliguarma brinda servicio alimentario escolar a 512 escuelas públicas, teniendo cobertura en los 83 distritos de las 12 provincias.